La Barbie está dura pero le gusta un bichote Ella es bella que con color andote Le gusta que la gente ya lo note Porque tonto no sé cómo ese colote La Barbie está dura pero le gusta un bichote Ella es bella que con color andote Le gusta que la gente ya lo note Porque tonto no sé cómo ese colote Tan potente le gustan los rechoneles